del cuerpo se produce la insulina A, en la hipófisis, B, en el páncreas, C, en el duodeno. B. Hipófisis, páncreas o en el duodeno. Ay, muy salsas, ¿no? Muy seguros, según ellos. Sí, sí, lo leo en el páncreas, en el páncreas. Pues sí, chicos, en el páncreas es la respuesta correcta, el inciso B. No se escopieron, amigo, ¿eh? No, ni los di. Rápido, saqué aquí. No, el chef, así al segundo, tú tienes que terminar de decirlo, luego le mira rápidamente y tú como que pajareaste así para un lado. Mi ceguera me impide ver rápidamente las respuestas. No, 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 yo estoy diciendo las respuestas, por eso. Ok, a la otra te voy a poner más atención a ti, Damani. Ok, los tres, acertar los tres. A la otra te voy a escuchar. Muy bien, no, hombre, eso está facilísima, chicos. ¿Cuál es el reptil cuya piel cambia de color? Yo creo que hasta sin darle las opciones, las hay. Iguana, pega, pa' donde vas, voy por el pueblo de la soledad. Inciso A es la cobra, inciso B será la iguana o inciso C será el camaleo. Pela, tú quieres camaleo, ¿verdad? El C, ¿no? Te doy. Mamá, 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 me picó una víbora en la escuela. Ay, mi hijito, cobra. No, mami, gratis. Ay, no puede ser, Dios mío. Ay, es que está ahí la cobra. Mira, mira, a ver, pues, el animal, el reptil cuya piel cambia de color, es el inciso. Muy bien. Muy bien, delitos. Hombre, ahí venimos de un filoso, nos cayó bien la primavera. A mí me impresiona ese reptil, ¿eh? O sea, cómo se camuflajea en todos lados. Sí. ¿No lo ves? Es su modo de defensa, ¿no? Sí, exactamente. Es su manera de adaptarse a la vida. Pues, de hecho, es un concepto que adaptaron los que van a la guerra, ¿no? Traen su... El camuflaje. El camuflaje del camaleón. Camaleón. Bien. Última letra, la siguiente pregunta. Última letra del alfabeto griegos. ¿Qué? Última letra. Última letra del alfabeto griegos. Griego yo no sé nada. Inciso A, ¿no viste mi boda en griego? Inciso A será omega. Inciso B será alfa. Inciso C será zeta. 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 Omega, alfa o zeta. Última. ¿Pero a poco se dan? ¿Será melón, será sandía, sonan lágrimas? El chef dice que omega, el vida dice que zeta, y Vicente dice el omega. El alfa, el alfa y el omega. Y más digo el alfa. Ok. Mira, qué bárbaro, qué fáciles son los hombres de ser persuadidos. Porque aquí el único que está bien es el chef. Amigo, regresa al lado. Omega. No, ya sé. Alfa y omega. Mientras yo lo tenga en mi mente, todo bien. De hecho, en la Biblia también hace referencia. Alfa y omega significa principio y fin, alfa, principio, omega, fin. ¡Órale! Eso sí es cultura general. Me tienes asombrado esta mañana. Viene de suertudo el día de hoy. Porque el chef ni sabía, ni sabía. Ay, sí. El chef leyó las preguntas. Sí, ahora resulta. No, no, producción no me pasó nada. Le hizo la barbita a la productora para que le prestara lo que te traigo. ¿Por qué está sudando? Son las luces, son las luces, señores. Ya había visto todas las preguntas. Yo exijo que le quiten la respuesta. Sí, a ver, no, a ver, es un suplente, otro jugador. Ay, eso está muy fácil, chicos. A ver, a ver. Bodas de oro. Las bodas de oro. El chef, ¿te copiaste? No tenía ni idea cuáles son las bodas de oro, va. El chef no se quiere ni casar. Ya es ahora. A ver. Más a gusto, soltero. Ahorita, solterito. El divorcio me costó muy caro. ¿Por qué 50 años se les llama bodas de oro? Y a ver, aquí yo pongo las... No, no me lo estés cuestionando al hombre, ¿eh? Aquí está mi papá. Está bien, si él dice que ve... Es ve. Es ve, son 50 años. A ver, ¿cuántos son 25? De plata, ¿no? Pues 25 son 25. ¡Uy, que de plata, no! Plata, chef. Ah, ok. No, y ahorita... A ver, gente, los 75 años de casados, hay gente que los cumple. Porque imagínate... Claro. Y bodas de milagros. Y de amante, hay gente que los ha cumplido. Bodas de que aguante, ¿eh? Y de que aguante también. Sí, de que aguante. Las de aguante son los cinco. Ya celebraste los primeros cinco ya. ¿Será? Ahí vas, ahí vas. Bien, pianito. Bien, pianito. Y la última pregunta, y también tiene que ver con un órgano. No, muy fácil, también. ¿Cuál es el órgano que produce la bilis? La bilis bubina. Inciso A, el hígado. Inciso B, el páncreas. Inciso C, el riñón. Que le surge un lavado, ¿eh? A los tres, por cierto. La bilis viene del hígado. La bilis, hígado, páncreas o riñón. Según yo, venía del estómago. Según yo, el hígado. Porque a veces cuando ya no sale otra cosa, lo único que sale es la bilis. Yo quiero el páncreas. Yo quiero el hígado. El hígado, el páncreas. Yo voy por el hígado. ¿También? Ok. Pues resulta ser que el órgano que produce la bilis, por si ustedes no lo sabían, es el hígado. ¿Qué tal? Por eso está la amarilla. El inciso A. ¿Es cierto? La bilis está amarilla. Sí, pues ya. Chicos, esto es histórico. Cinco de cinco, el chef. ¡No! ¡Claro! No me digas de eso. Me hacía una persona enojada con el güey. Si no, lo abrazaba y lo besaba, güey. Oye, bien, chef. Te reivindicaste. Te reivindicaste, chef. Regresamos filosa. Muy bien. Ah, caray. No, pues ya, cada quien regresa. Date para casa. Cada quien regresa. No, no, no. Cada quien regresa. ¿Cómo viene, no? Chef, qué bueno. Para andar de filosa es el cuchillo, chef. Bájale. Por eso ya está. Qué lástima que no está Francisco Estrada, porque, ¿qué creen? ¿Qué? Sigue un video de Thalía y ya ven que es fan, pero fan, fan, fan. Y además hubiera perdido. Hubiera perdido y pobrecito, él se emociona contando la historia del osito que la regaló, que Thalía lo tiró saliendo al palenco. Se lo dio el asistente, ¿no? Qué hermosa canción. Manías con Thalía. Bien, chef. Es la que le compuso a su mami. Bien, bien, bien. Alejate, chef. Chico de la esencia. La casa está muy fría. Un mal presentimiento Me dobla las rodillas Te busco en el espacio De mi angustiada prisa Y solo encuentro rasgos De tu indudable huida ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejaste un gesto De ti por cada esquina? Si te llevaste tanto En solamente un día No te costaba nada Cargar con tus manías Se te olvidó el aroma Y el eco de tu risa Se te olvidó llevarme Pedazo de mi vida Hablando con tu foto Y la melancolía Después de largas horas Por fin se asoma el día Pero mi fe se pierde Buscando mi agonía Una señal más clara Para entender la vida ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Dejaste mil fantasmas Detrás de las cortinas Si te llevaste tanto Que en solamente un día No te costaba nada Cargar con tus manías Se te olvidó el aroma Y el eco de tu risa Se te olvidó llevarme Pedazo de mi vida Si te llevaste tanto En solamente un día No te costaba nada Cargar con tus manías Cargar con tus manías Se te olvidó el aroma Y el eco de tu risa Se te olvidó llevarme Pedazo de mi vida No te costaba nada Cargar con tus manías Cargar con tus manías Cargar con tus manías Se te olvidó el aroma Y el eco de tu risa Se te olvidó llevarme Un pedazo de mi vida Amigos, no cabe duda Que en nuestro país Existen muchas personas Con valor A veces el problema Es que nos centramos Tanto en lo malo Que no podemos ver O no nos enteramos De todas las cosas buenas Que suceden en México Es justo por esto Que Fundación Televisa Nos pide a todos nosotros Que al ver cualquier tipo De acción con valor La reportemos Para que así A través de estos reportes De valor Conozcamos a las personas Que actúan bien Sin pedir nada a cambio Y de esta manera Seguir su ejemplo Si tú conoces a alguien Que te inspire A hacer bien las cosas De actuar con valor Cuéntanos Lo único que tienes que hacer Es ingresar a www.tieneselvalorotevale.com Y decirnos su historia Todo el país está lleno De ejemplos a seguir Y conociéndolos Podemos tomar sus enseñanzas Y mejorar todos Como sociedad Estas personas Merecen nuestro reconocimiento Porque actuar con valor Es único Tienes el valor O te vale Pausa Y ya regresamos La lectura yo creo Que va mucho más allá De las letras y los dibujos Cuando lees con tus hijos Les estás regalando Un viaje A mundos fantásticos Hay que lograr Que el momento de la lectura Sea un premio Que ellos estén anhelando Todos los días Tú como yo Ilumínate y diviértete Leyendo 20 minutos al día Con tus hijos Consejo de la comunicación Voz de las empresas Este sábado a las 7 de la tarde No te puedes perder Gran concurso de aficionados Que dábamos en la colina En los jardines Después de que veas el programa Te puedes ir de vacaciones Y regresar otro fin de semana Para que veas el aficionado Así que ya lo sabes Sábado a las 7 de la tarde Gran concurso de aficionados Aquí en Canal 12 Junto con los galleros Aquí está el trill Aquí está el trill México contra Honduras Viernes 22 de marzo A las 8 de la tarde Por Canal 5 Aquí está el trill Aquí está el trill Además un clásico México contra Estados Unidos Martes 26 de marzo A las 8 de la noche Por Canal 5 En Televisa Deportes Está el trill Hoy miles de niños Y sus familias Necesitan de tu apoyo Hoy con tu aportación mensual Puedes ayudarlos En su rehabilitación Sea un Padrino Teletón Gracias a tu aportación Lograremos asegurar La rehabilitación De los niños Con discapacidad En nuestros centros De rehabilitación infantil Teletón Comunícate con nosotros Sin costo Al 01800 823 8310 O visítanos En www.padrinoteletón.org Sé parte de su lucha Pide su esfuerzo Ayúdalos a cambiar su vida Televisa Deportes Te enfrentará Al mundo del boxeo La hora más explosiva Del box Especialistas Con los guantes puestos Y el ring Como nunca antes Lo habías visto Puños de fuego Todos los viernes 11.30 de la noche En el Canal de las Estrellas En el Canal de las Estrellas Especialistas Especialistas En el Canal 12 Que buena noticia Solo por unos días Aproveche el ofertón Del cincuentón En super colchones Venga y llévese El 50% de descuento En la compra De modelos seleccionados De las mejores marcas Y además 12 meses sin intereses Increíble 50% de descuento Y pague a 12 meses Sin intereses Con tarjetas participantes Hay que preguntar Pregunten cualquiera De nuestras sucursales Por los modelos En esta super promoción El ofertón Del cincuentón Solo lo encuentra En el super colchones ¿Dónde más? Vámonos Del otro lado del estudio Porque Ángel Gabriel También tiene buenísima La promoción Quinceañeras abusadas Efectivamente Elvira Ahorita en un momentito Más conoceremos A la ganadora Del peinado Y del maquillaje Gracias a las que participaron Ángel Gabriel Bienvenido ¿Cómo estás? Muy bien Gracias a Dios Aquí estamos con ustedes Muy guapo Muy fashion Ángel Gabriel Como siempre Que hoy nos vienes A presentar opciones De peinados Estos recogidos Yo soy fan De los recogidos Sobre todo En ocasiones así especiales Una quinceañera Una boda Se me hace sumamente Femenino Y elegante Sí pues ahorita Estamos viendo Está súper súper de moda Lo que es Los peinados recogidos Y pues Hay muchas variantes En cuanto al recogido Ahorita lo que anda Muy muy de moda Son los recogidos Ya sea Los altos Ya sabes El chonguito O en la parte de abajo Tipo Carlita Que le encanta Porque a veces Que no nos queda A quienes tal vez No tengamos mucho cuello O que seamos de frente Más pronunciada Bueno dependiendo del caso Pues tú nos sugieres Yo creo que a mí Y a las que tenemos Frente amplia Nos quedan esos copetes Que van en onda Encima De la frente Por ejemplo Y aquí Y aquí ¿Qué nos presentas? Aquí estamos viendo Pues como te digo Un peinado recogido Este en la parte de atrás Ligeramente lleva Si te das cuenta Una onda así Tipo helado Así recogido Muy muy sencillo Y lo elaborado Está en lo que es La parte de atrás Este peinado Lo podemos utilizar Ya sea Para una novia O sea Para una Para alguna fiesta Que vas a ir Como que no alcanzo A ver los detalles Del chongo en sí ¿Qué son? Porque no son como anchoas ¿No? Es como el cabello rizado ¿Lo acomodaste? Sí Me gusta Primero lo que es Cuando elaboro Lo que es Un recogido Primero crear Un poco de volumen Al cabello Para que se haga Un poco más espeso Este Damos un poco de volumen Y ya vamos probando Hago los rizos O ondas Con el ferro Con la plancha Para que queden Diferentes Activaciones Del cabello Ah ok Depende de eso Y ya pues Ahí ya pues Si la Si mi amiga Me lo permite Pues ya Con mi creatividad Ya voy creando Lo que es Un peinado Ay por eso a veces A mí sí me gusta Dejarles como decimos Carta libre Porque yo le digo Tú eres el experto Tú sabes Checa mis facciones Mi tipo de rostro Y demás Y lo que se puede hacer Qué bonitos Recogidos Mira ya tenemos Este es el Como el de dona es Pero abajo Pero es en la parte de abajo Es más liso Completamente Es completamente Liso Ahí nada más Pusimos lo que fue Un relleno Porque ella no tenía Mucho cabello Entonces lo que hago Cuando ellas no tienen Mucho cabello Les pongo un rellenito De cabello natural Les hago una coleta Y ahí sobre eso Ya puedo yo trabajar Y así pues se ve Un peinado Con mucho más volumen O sea que ahorita Ya no es impedimento Si tienes tres cabellitos Porque hay mujeres Que sí lo tienen Muy delgado Y aparte poquito Y que dicen ¿Cómo me va a salir Un chongo Con este poco cabello Que tengo? Pues siempre hay Opciones Y pues una de ellas Es la que acabas De mencionar He hecho peinados Así recogidos Hasta con melenas O así peloncitas Siempre y cuando tengan Un poquito largo La parte de arriba Ya yo Ahí truqueo Para que salga El peinado favorito ¿Qué tal? Oye pues están buenísimas Estas opciones Yo creo que En el caso de las novias Yo creo que siempre Luce más un recogido Un recogido El velo Todo Yo sé que a veces Es como más dulce Más romántico El cabello suelto Pero me encantan Mira este que hermoso Más suelto Ah este está muy padre Ese fue la prueba De peinar de maquillaje De una novia También Este Ella también Si te fijas Son ondas Muy relajadas Y pues también Resalta mucho Lo que es el color Ya para la boda Ya se hizo Sus mechas así Y se ve Súper más padre Se ve intercalado Se ve intercalado Todo y como Luce más Ya con reflejos O con mechas Como que Luce un poquito más Tengo una pregunta Ángela A veces vemos Esos peinados Que dicen ustedes Los manejamos en sueltos Pero eso no quiere decir Que esté mal agarrado Las que somos medio Estrampadas Para bailar Para caminar Para todo Como yo comprenderé A veces dices tú No sería una buena opción Porque tenemos la idea De que está Flojo en verdad El peinado Pero no es eso Es como se ve Pero está bien Bien asegurado Con los pasadores Sí, bien asegurado Como te digo Yo a la hora De hacer el peinado Pues hago coletas Para que quede bien Fijo lo que es El relleno Bien con todo Con pasadores Y todo Para que nos dure Mucho el peinado Y no andemos batallando Ya que se nos salga Se nos salga un cabellito A que se anotaran Y participaran Para un peinado Maquillaje Sí, para una quinceñera Muchas gracias A todas las que se inscribieron Y un saludo También para todos Mis amigos Que me están viendo Ahorita en televisión Lupita Miranda Un saludo para ellos Ya tiene club de fans Ángel Oye y en lo que sigo Batiendo aquí Separando los papelitos Cuéntanos Porque traes otra Promoción Pues muy cortés De tu parte Muy esplendio Mucha promoción A todas aquellas muchachas Que están ya a punto De casarse Y pues andan buscando Con quien peinarse Y maquillarse Pues y si quieren Maquillarse y peinarse Gratis conmigo Apúntense Desde ahorita ya Apúntense Y el próximo jueves Voy a sacar A la ganadora De un peinado De maquillaje De novia Eso Pues a llamar A registrarse A los teléfonos Que ya conocen 214-7612 214-7820 Suerte El próximo jueves La ganadora De peinado De maquillaje De novias Manos Santa Angelito Para conocer En este caso La ganadora La quinceañera La primera La primera La primera Órale A ver quién es Suerte Yo nunca me he sacado Nada Va a decir Una quinceañera Por ahí Valeria Paola Berú Córdoba De la ley 57 Ay Valeria Valeria Paola Berú Córdoba Berú Ajá Berú Córdoba Ay felicidades De la ley 57 Ahí tenemos Los datos Del teléfono ¿Verdad? Yo me comunico Contigo Y ya nos ponemos De acuerdo Por agendar Tu cita Que emoción Yo me imagino De estar brincando Mami Yo soy Mi nombre Yo gané Pues gracias Ángel Por consentir A todas las Mujeres Damitas Señoras Gracias Gracias Ángel Nos vemos El próximo jueves Con el favor De Dios A llamar Suerte A las próximas novias Porque Ángel Gabriel Les va a peinar Y les va a maquillar A la que gane Suerte Vámonos del otro lado Chicos ¿A poco ya vamos A comer algo rico? ¿Qué traeré una guasanga? Muchas gracias Amaris Muchas, muchas gracias Y este jueves Casi, casi Iniciando el fin de semana Ay, qué Conchigüero Dios mío ¿Qué te pasa? No, no, no ¿Traes algo, chef? No, nada ¿Todo bien? ¿Vienes bien? Contento Venimos contentos No, vienes bajo Los efectos del alcohol ¿No? Nada de efectos Nada No, fin si quieren Chef Manuel Salcido Chef Bienvenido ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias Gente aquí De nuevo Oye, hoy nos traes Un Una receta Muy nutritiva Muy saludable Y como comentábamos Ahorita al inicio Del programa Una receta Muy ad hoc A la temporada Así es Hoy vas a preparar Un sándwich Abierto De atún Yo me considero Ya lo sabes tú, chef Fanático Fanático De la comida del mar Así es Me consta Y el atún No es la excepción Me encanta el atún Así es Mira, va a ser un platillo Muy natural Tal como dijiste Saludable Con un pan nada más Vamos a jugar con el atún Y con ciertas verduras Aprovechando ahorita La temporada de primavera Jugar con los colores Y con eso también Atraer a los niños Que a veces Ay, no me gusta la espinaca No me gusta la zanahoria Jugar con el platillo Para integrarlos también Así es Que les empiece a gustar Aquí la presentación Juega un papel Muy, muy importante Así es Esencial Sí, porque igual Puedes hacer un sándwich De atún Normal Pero el chiste Es que llame la atención Exactamente Y que sepa bueno Exacto, chef Y bueno Para que sepa rico esto ¿Qué ingredientes Son los que vamos a ocupar? Mira, si quieres Antes de los ingredientes Ajá Como te dije ¿Qué es ahora? Jueves El lunes pasado Sí Me fui a Guadalajara 15 días Y tuve la oportunidad De estar en el programa Cocina Práctica De Televisa Guadalajara Un saludo a toda la producción Y aproveché igualmente Para mandarle saludos A todo el equipo De producción de Televisa Hermosillo Y ahorita va a estar Va a estar pasando ahorita Mientras estemos aquí Al aire en vivo No sé si ya se va Vamos a verlo, chef ¿Te parece? Pues vamos Vamos a checarlo aquí En pantalla ¡Paz y conchita! Un saludo a todas las conchitas ¡Paz y conchitas! Oye, en especial Aquí le quieren mandar saludos Allí en Hermosillo Pues primero Antes que nada Quiero mandar un saludo A toda la producción Del equipo de Televisa Sonora Televisa Hermosillo Sonora A todos A todos de allá De Hermosillo Sonora Allá en Norte Muy bien Así es Un saludote a todos Un saludote Miren Se hizo aquí Ese sofrito de cebolla Y jitomate ¡Ah, gracias, chef! ¿Te acordaste de los pobres? De todos Es que son muchos nombres Como digo Desde camarógrafos A Abelino Que está aquí en la entrada Todo, todo Hasta producción Gracias Gracias, chef Pues qué bueno Que te acuerdes de nosotros No En tu estancia Allí en Guadalajara, Jalisco ¿Cómo la pasaste? Muy a gusto Es muy amable Todo el equipo Y es una familia Como tú dijiste Televisa es una familia Aquí en Hermosillo En Guadalajara O en cualquier parte De la República Pues qué bueno Que te fue muy bien, chef Y gracias por acordarte Y gracias por acordarte De nosotros Ahora sí Los recuerdos De Guadalajara No puedo A ver, a ver Yo estoy con el bacano Ahora mismo Que te traiga un tequilón Iba todo muy bien Con el saludo, chef Pero faltan los recuerdos Los heliceros Unas gorras Una buena botella Una buena botella De tequila No, no te creas, chef No, no te creas Oye, ahora sí No, no te creas